¡Ay, no puedo! ¡Ay! ¿Qué pasa, Estrella? ¿Por qué esos gritos? Es una porquería. Hace horas estoy en esto y se queda colgada en esta página. No puedo salir. No te desesperes. Todo tiene una solución. No, ya se me logró esto. No sirve para nada. Ya, ya, acá. Acá no funciona. ¿Ves? Ya está. Ah, ¿y hablaste con Yamila? Yamila tiene que saber que esa noche no trabaja, que tiene que venir a cobrar su liquidación. Ah, sí, sí. La estuve llamando varias veces. No me contesto. Estrella, por favor, presta atención. Yamila tiene que saber que ya no trabaja acá. Sería muy desagradable que venga y recién se entere. Ya, ya, ya. Yo la llamo más tarde. Ahorita la llamo un segundo. Buenas, jefa. Yamila, justo te estaba buscando. ¿Qué? Ya no trabajas acá. Lo siento. ¿Pero por qué? ¿Me estáis pidiendo? ¿Pero qué hice yo? Si he renunciado a otro trabajo para venir a trabajar acá, chaquita. Lamentablemente, gracias por lo que chaquita, pero son órdenes de la faraona. No puedo hacer nada contra eso. Así que acá tienes tu liquidación. ¿Qué liquidación? ¿Y qué ocho cuartos? O sea, que ¿tú qué crees? ¿Que me puedes tratar así? O sea, que porque yo soy de barro y te aprovechas. Mira, mamita, tú estás bien. No estás bien. Yo me voy a ir. ¡Yo acabe! ¡Ve otra! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Me entiendo! ¡Cómpe tu planta y vete por tu casa! ¡Ya, me entiendo! ¡Pero te pide, le disculpas a la señora! ¡No, pero cómo! ¡Ya, ya, ya! ¡Au! ¡Au! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Au! ¡Au! ¡Me duele, me duele! ¡Au! ¡Ya, ya! Disculpe, disculpe, ¿eh? Disculpe, 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 disculpe.